Hola Cibernauta, estás en el curso de AutoCAD avanzado creado por videotutoriales.es Seguimos trabajando con las nuevas herramientas del editor de bloques Muy bien, fíjate, supongamos que tenemos una tienda de mobiliario de oficina o una tienda de cualquier tipo de muebles y tenemos una mesa Armarios, vamos a crearnos una mesa con unas patas Muy bien, y en el catálogo, aquí mide, por ejemplo, de aquí a aquí mide 30 y de aquí a aquí mide, en principio, por ejemplo, 80 Pero en nuestro catálogo tenemos mesas de 60, 80, 100 y supongamos 110 No queremos que el usuario, al insertar una mesa, ponga una mesa de 115 o una mesa de 90 En nuestro catálogo solo tenemos estas mesas Hazte la idea en tu proyecto, tienes una serie de elementos que tienen unas medidas concretas porque son las que tenemos en el almacén Muy bien, pues nos vamos a crear un bloque que el usuario, al insertarlo, pueda modificar su tamaño horizontal a una lista de valores determinadas que son las listas que tenemos en nuestro catálogo Perfecto, vamos a crear para empezar el bloque mesa Selecciono un rectángulo, herramienta rectángulo Clico en cualquier parte de pantalla y arroba Y le daré unas dimensiones para empezar Pues 80, por ejemplo, coma 30, hemos dicho Muy bien, vamos a acercarnos a este objeto de aquí Perfecto, vamos a hacer ahora las esquinas redondeadas Para ello utilizaremos la orden empalme con un radio RA de 5, por ejemplo Muy bien, le diremos que es una polilínea P Y así nos lo hará en las cuatro esquinas Muy bien, ahora vamos a poner un circulito que sería la patita Una de las patitas, estas de aquí Y haremos que sea concéntrico a el radio este Perfecto, y diremos que tiene 2 De radio Muy bien, ahora distribuiremos con una matriz rectangular Cuatro elementos de estos, matriz rectangular Perfecto, 2 por 2 Muy bien, de qué elementos, de este Y de la distribución, a qué distancia Desde el centro de esto hasta la intersección de estos dos puntos de aquí Muy bien, vista previa Y si te gusta, en este caso ya nos va bien, aceptamos Ahora vamos a convertir esto en bloque Y le llamaremos mesa Vamos a dibujo, bloque, crear Le llamamos mesa Muy bien, designo objetos Y selecciono todos El punto de inserción, donde deseéis Por aquí Perfecto, acepto Y ahora es cuando vamos a crear nuestro bloque dinámico Para entrar en el editor de bloques Hacemos doble clic en nuestro bloque Y aceptamos este diálogo Muy bien, hemos estado trabajando con parámetros Ahora vamos a ver cómo trabajar conjuntamente Parámetros y acciones Vamos a hacer un zoom para atrás un poquito Para alejarnos y lo reencuadro Muy bien, salgo Perfecto Primero, vamos a ver Tenemos parámetros con los cuales el usuario interactuará con él Y cuando interactúe por medio del parámetro Se ejecutan acciones Fíjate que además estoy hablando en plural Cuando el usuario trabaja con un parámetro Modifica un parámetro Diremos que se ejecuten acciones Perfecto Vamos a ver cómo trabajar con las dos cosas Hemos de definir primero Un parámetro Cómo el usuario interactuará con el objeto Con nuestro bloque Y después definiremos qué acción quiero que se ejecute Muy bien, un parámetro Queremos que el usuario pueda modificar linealmente Horizontalmente esta mesa Pues definiremos un parámetro lineal Fíjate, el segundo que tengo aquí Clicamos aquí y nos dice que definamos Donde queremos el primer punto El punto inicial Aquí, donde puede empezar a calcular la modificación Y diremos que el punto final está aquí Es como una cota Muy bien Aquí Punto final aquí Y donde me pondrá el parámetro de distancia Perfecto Aquí, he clicado aquí Y fíjate que queda como una cota Nos pone dos flechas El usuario podrá interactuar por medio de estas flechas Perfecto Ahora ya tenemos definido el parámetro Cómo el usuario interactuará Ahora lo que nos queda es definir qué acción Me voy a la solapa de acciones Qué acción quiero que ejecute Fíjate Podemos decir que haga una acción de ajuste de escala Si el usuario clica por aquí Quiero que escales este objeto Escalar este objeto Recuerda que nos lo escalaría horizontalmente y verticalmente Es una escala en 2D No se escalaría en los dos ejes A nosotros nos interesa que solo lo escale horizontalmente La mesa seguirá teniendo 30 Pero aquí podremos ir modificando horizontalmente Entonces lo que haremos es una acción de estirar Clicamos en acción de estirar Clicamos en acción de estirar Y lo primero que nos pregunta es Qué parámetro activará esta acción Qué parámetro hará que este comando se ejecute Clicamos en el parámetro de distancia Muy bien Ya lo tenemos Ahora nos pregunta Fíjate que ha aparecido un punto rojo En la segunda flecha Bien Nos dice En la parte de abajo Leo Precise punto de parámetro que desea asociar a la acción Es decir El usuario Qué tirará Por la flecha de la derecha O por la flecha de la izquierda Es decir La inicial O la secundaria La primera que hemos clicado La de la izquierda Es la inicial Y la segunda La de la derecha Es la secundaria Nosotros nos interesa que estire por el segundo Pues apretaremos ese intro El segundo El punto de mira Se nos queda en el segundo punto Muy bien Siguiente pregunta Precísame En la parte de abajo Sigo leyendo Precisa la primera esquina del marco de estiramiento Recuerda que estamos utilizando la orden estirar Y la orden estirar en AutoCAD Precisa una ventana Muy bien Definiremos una ventana De captura de objetos Esta ventana Perfecto Y ahora Para terminar Nos dice Precísame los objetos Que quieres que modifique La polilínea Seguro Pero como también queremos Que mueva las dos patitas Seleccionamos también Las dos patitas Perfecto Ya tiene Tres objetos Seleccionados Ninguno más Pues aprieto intro Y ahora para finalizar ¿Dónde quieres que ponga el icono de estirar? Lo puedes poner en cualquier sitio Porque simplemente es para nosotros El usuario final no se percatará Es para que nosotros tengamos una referencia De dónde está afectando esta acción Clico aquí Muy bien Ya lo tenemos Vamos a ver cómo actúa esto Cierro el editor en la parte superior Y guardo los cambios Perfecto Vas a ver Cómo ahora actuará Este bloque dinámico Cuando el usuario Clique en él Clico en él Y aparecen las flechas De nuestro parámetro Si cojo el parámetro De la derecha Puedo moverlo Fíjate Y voy modificando Perdona Voy modificando El tamaño De nuestra mesa De forma dinámica De forma interactiva Muy bien Vamos ahora a limitar Que cuando el usuario Mueva esta flecha Solo pueda moverlo A una distancia De determinadas Habíamos quedado 60 80 100 Y 110 Muy bien Vamos otra vez entonces Al editor de bloque Pero como hemos modificado Cosas de este bloque Te recomiendo Que siempre Antes de entrar En el editor de bloque Pulses con el botón derecho En el bloque Y restablecer bloque Para que lo vuelva a poner En su estado normal Si algún día Ves que te da error Cuando estás trabajando Con el editor de bloques Te recomiendo Que restablezcas El bloque Muy bien Selecciono el bloque Y hago dos clics Acepto este diálogo Bien Ahora lo que vamos a modificar Es a acotar A limitar La distancia Que el usuario Podrá Modificar Clicamos En el parámetro De distancia Y vamos a ver Las propiedades Accederemos A la ventana De propiedades Con el menú De arriba ¿Ves? Aquí que dice Propiedades Clico en él Me abre La ventana De propiedades Y como tengo seleccionado El objeto De distancia Nos lo muestra Aquí Arriba Parámetro De distancia Fíjate Fíjate